Hola, soy la doctora Alexia Simeonidis y soy veterinaria en Alejandrino Animal Hospital. La dieta adecuada para los gatos va a depender de la etapa de vida de la mascota, pero debe ser una de ingredientes de alta calidad y que sea balanceada. Los gatos, a diferencia de los perros, son estrictamente carnívoros, así que su alimentación es principalmente proteína. En adición a eso, deben estar suplementados con taurina, lo que la mayoría de las comidas ya de por sí tienen añadidas. Los gatos, al igual que los perros, son susceptibles a muchos alimentos de los humanos, pero en general no se deben exponer a las nueces, la cebolla, el ajo, el chocolate, también pueden ser tóxicos y hasta letal. Si fuera por los gatos, ellos estarían comiendo todo el día, pero lo ideal es establecer una rutina de alimentación para ofrecerle la comida entre una a dos veces al día, retirándosela luego de haberle dado oportunidad para comer, para así evitar sobrealimentarlo. La porción adecuada para cada gato va a depender del alimento que le estén ofreciendo. La mayoría de las bolsas de comida tienen una tablita en la parte de atrás, en donde dependiendo de la edad y el peso, les va a decir la cantidad diaria que deben consumir. Todas las mascotas tienen necesidades diferentes, así que si tienen alguna duda sobre la nutrición o la salud de su gato, es mejor consultar con un veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!